Bueno, venimos tratando este proyecto que intenta impulsar el Gobierno Nacional sobre la baja de imputabilidad a menores de 13 años. Recién conversábamos con Manuel Schneider de la granja Siquem, que nos contaba la experiencia de trabajar con infancias y jóvenes en conflicto con la ley, judicializados, en extrema vulnerabilidad. Y también del pronunciamiento de la Iglesia la semana pasada y puntualmente la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Pastoral Carcelaria, fijando posición al respecto, diciendo que no es la solución. El Obispo Adolfo Urión, a quien le agradecemos el contacto, también nos va a manifestar la posición de la Iglesia. Obispo, muy buen día. Paula, los saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Paula. ¿Cómo está? Gracias por el contacto. Bueno, queremos escuchar la posición, en este caso, de usted, como obispo. ¿Y qué le parece esta iniciativa? Bueno, antes que nada quisiera hacer una distinción, una aclaración. Me parece muy bien, cuando me dijiste recién esta posición mía, porque una cosa es la posición de un obispo, la posición de una comisión episcopal, que la posición, por ejemplo, del episcopado cuando lo hacemos como asamblea. Entonces, esta es la oposición mía, ¿no es cierto?, porque la Iglesia, es decir, somos todos, y una cosa es un obispo que el otro puede disentir incluso, y otra es la de una asamblea episcopal. Bueno, hecha esta declaración, yo, bueno, coincido con lo que expresaba, me parece muy claramente, la pastoral carcelaria, previamente se había expresado la vicaría de juventud y la pastoral social de Córdoba en nuestra zona, sobre este tema. Yo creo que no es una solución la baja de imputabilidad, creo que el factor es mucho más complejo, el factor de la delincuencia juvenil es mucho más complejo, y que necesita otro acercamiento, abordarlo de otra manera. Y también elabora una serie de opciones, de puntos a trabajar como, bueno, no son soluciones, son trabajos a realizar. Claro. Y entonces, ¿ahí hay acuerdo? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que fue realmente muy clarificador el mensaje, muy clarificador el mensaje de la pastoral carcelaria, que no solamente son los tres obispos que la forman, sino que es un conjunto de personas de todo el país, sacerdotes, religiosas, laicos, que están trabajando justamente en las distintas cárceles. Y bueno, todos ellos se han pronunciado, y me parece que una de las cosas que dicen interesante es que se necesita un nuevo régimen penal juvenil. Bueno, todo eso hay que elaborarlo. Y otra cosa me parece que es mucho más de fondo, que es trabajar con las familias, que trabajar con las situaciones en tantas personas de vulnerabilidad. Y bueno, me parece que ese abordaje más complejo tendrá, digamos, un final distinto y una conclusión distinta que la baja de imputabilidad. En un contexto, bispo, en donde se van pronunciando los números de la pobreza y van aumentando, y por ejemplo en nuestra ciudad tenemos el 53% de pobres, y la desigualdad se marca, es, digamos, directamente proporcional al índice de delito, porque la gente no tiene, porque no accede a las mismas oportunidades, y porque las políticas marcan las diferencias entre aquellos que pueden acceder a la comida, algo tan básico, ni hablar de un trabajo o de un techo, con los que no. Y más allá de la decisión ética y moral de salir a robar, lo cierto es que hay una relación ahí. ¿Qué pasa con la política y qué pasa con eso que siempre está en deuda, de poder redistribuir la riqueza, justicia social o como se le llame? Sí, sí, así es. Yo creo que hay una relación muy directa, porque cuando los niños o los adolescentes no tienen oportunidades, incluso oportunidades fundamentales, como es la de poder comer, ni hablemos el acceso a la educación, entonces eso es un caldo de cultivo, primero para las adicciones, por ejemplo, y después también para la delincuencia, porque muchas veces está directamente relacionada a estas dos cosas. Me parece que sí, que justamente en el tema de una visión de justicia social más amplia y más profunda, creo que eso ayudaría a que esto se pueda superar. Me parece que sí, sobre todo, por ejemplo, lo que yo conozco en nuestra ciudad, las desigualdades son muy grandes y, bueno, las autoridades, aquellos que son responsables, tienen que buscar la manera de cómo poder ayudar a tantas personas. El otro día, por ejemplo, lo hemos dicho y lo hemos vivido en San Cayetano, ¿no? ¿Cuántas personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran? Bueno, creo que esa es la clave, la dignidad que proporciona el trabajo y otro modo de vida mucho, mucho más digno como merecen nuestros argentinos. Y la función, en este caso, de la pastoral carcelaria, ¿cuál es? ¿Es el diagnóstico? ¿Es el trabajo? ¿Es la educación adentro de las instituciones carcelarias? Cuéntanos un poco de qué trabaja, de qué va la actividad en la pastoral carcelaria. Sí, sí, no. Más que de diagnóstico, el diagnóstico viene como consecuencia de estas cosas, ¿no? Más que nada es fundamentalmente un trabajo dentro de las cárceles, ¿no? Un trabajo pastoral dentro de las cárceles donde están involucrados sacerdotes, donde están involucrados también muchos, muchos laicos que se ofrecen como voluntarios para trabajar allí. Por ejemplo, en nuestro caso, acá hay un sacerdote que es capellán de la cárcel y a su vez tiene equipos que todos los martes y miércoles van a trabajar con él, donde se tiene una actividad pastoral. También lo hacen, y mucho más profusamente, las iglesias evangélicas. Creo que el trabajo en la cárcel va en esa línea, una línea pastoral de acompañar a las personas en esa situación. Mire, justamente, ustedes me propusieron si a las diez y medias podríamos encontrarnos. Bueno, a diez y medias no podía encontrarme porque me vino a ver un joven, un muchacho, un joven ya grandecito, que está trabajando con el rugby dentro de la cárcel. El deporte y la actividad así de este género hace que puedan superarse muchas cosas que suceden dentro de la cárcel y que, bueno, sobre todo los que participan, que son generalmente jóvenes, puedan tener un acceso a otro modo de vida aún dentro de ese contexto. Sí, rugby y fútbol también femenino, hay varias actividades, ¿no?, dentro de la cárcel. Hay gente que se organiza ahí. Así es, pero vieron que el rugby tiene algo especial por el tercer tiempo y por tantas cosas que hacen que se trabaje con muchos valores. Aparte, las personas que están, justamente, están trabajando mucho con los valores evangélicos, ¿no?, con los valores que propone Jesús de relación distinta, ¿no?, aún en el ámbito carcelario. Obispo, usted mencionaba, bueno, la coincidencia con la necesidad fundamental de un nuevo Código Penal Juvenil que a grandes rasgos, sin entrar en detalles técnicos, ¿qué debería contemplar? Eso es lo que dice, fundamentalmente, fundamentalmente, la pastoral carcelaria, un régimen penal juvenil. La verdad que no sabría decirle concretamente, porque yo no estoy en la pastoral carcelaria, esto es lo que expresaron ellos, pero me parece que apunta, justamente, a ver cómo acompañar a las generaciones jóvenes, a los niños, ya desde los niños y adolescentes, sobre todo, insisto, en el tema de la educación, la oportunidad, igualdad de oportunidades para la educación, a que tengan y manejen otros valores, otros valores que quizás, 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 a veces la familia no se los da, pero bueno, que el Estado pueda ayudar a esas familias y ayudarlos a ellos, para que adquieran otros valores donde la convivencia, donde el trato, donde la superación de la violencia, donde el deseo de superación personal también, no los lleve, por ejemplo, a caer en las adicciones, que eso es lo más fácil. El otro día, hablando con un sacerdote que trabaja justamente con aquellos que tienen consumo problemático en nuestra ciudad, me decían, como muchas veces, es que difícil que es recuperar a un adolescente cuando es adicto, que difícil es recuperarle, que difícil es proponerle cosas nuevas, bueno, es un trabajo arduo, porque es mucho más fácil destruir, como lo hace la droga, que después construir o reconstruir. En el documento de la pastoral también hacen mención a algo así como que cuando alguien comete un delito es porque alguien de toda la cadena de contención y desarrollo de un ser humano estuvo ausente, o la familia, o la parte educativa, o el Estado, ahora que se habla de la presencia o la ausencia del Estado, el Estado presente, sí o no, bueno, ¿cómo se recompone el tejido social cuando esto se produjo ya en algún momento de la cadena de desarrollo de una persona que termina delinquiendo? Sí, y bueno, me parece que hay que trabajar en todos estos valores, un Estado en esto tiene que estar presente, evidentemente, no puede haber un Estado ausente, porque es responsable, pero fundamentalmente me parece que acompañando las familias, lo que hay que reconstruir es la familia, y la familia viene siendo bombardeadas hace mucho tiempo por distintos motivos en nuestras sociedades, no me refiero a la sociedad argentina, sino a toda la sociedad mundial, me parece que cuando los valores familiares son reconstruidos y los vínculos familiares son de otra manera, ahí me parece que empieza la posibilidad de una reconstrucción de los niños y de los adolescentes, a mí me parece que lo básico es la familia, y después, bueno, también las distintas instituciones que el Estado, desde la escuela o también, por ejemplo, los centros de recuperación para aquellos que están con consumo problemático, me parece que en todas estas cosas sí, el Estado tiene que estar presente y buscar la manera de cómo poder ayudar a nuestra sociedad a salir adelante. ¿Y el Estado escucha a la Iglesia, obispo? La verdad que no sé si escucha, nosotros lo proponemos constantemente, a ver, por ejemplo, desde Cáritas, para decir un aspecto, desde Cáritas y el Ministerio de Capital Humano está actuando directamente con mucha ayuda asistencial, eso desde Cáritas, o sea, que en ese aspecto se escucha, se escucha el clamor, todavía el Estado sigue apoyando y mucho, por ejemplo, desde Cedronar a la actividad con aquellos que están con consumo problemático, especialmente con los hogares de Cristo, que también dependen de Cáritas, pero que tienen toda una entidad propia, en eso, por ahora, no es que el Estado sea abierto, sino que el Estado sigue ayudando y mucho, pero bueno, me parece que son pequeñas cosas frente a la magnitud del problema. Y ya lo libero, pero quería preguntarle a partir de esta aclaración que hizo al comienzo, que es su posición como obispo, más allá de la institución de la Iglesia, ¿puede haber otros obispos que estén a favor o que analicen con otra perspectiva la posibilidad de este proyecto de baja de imputabilidad? Bueno, que puede haber, puede haber, pero que yo no los he escuchado, si hay algunos, no se han pronunciado. Yo los que he escuchado, por ejemplo, Monseñor Lozano muy claramente y los obispos de Córdoba se han pronunciado justamente en contra de esto. Es probable, es probable que nosotros en la Asamblea que tenemos en noviembre también nos pronunciemos, pero en esta semana se reúne lo que se llama la Comisión Permanente que se reúne aparte de la Asamblea tres veces al año, se reúne y quizás se pronuncie, la verdad que no lo sé, pero bueno, una posición en disenso, o sea, a favor de bajar la imputabilidad no la he escuchado. Le agradecemos el contacto y la disponibilidad obispo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. El obispo Adolfo Uriona con respecto al proyecto de la baja de imputabilidad y la mayoría que se expresa en contra de esta posibilidad que impulsa el gobierno nacional. y del tema